Ya que estamos hablando de rendir cuentas, ya que estamos hablando de evaluar a solo días del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, déjeme hablar de lo que está ocurriendo abajo, ¿no? El presidente dice tiro aceite en la mañanera por los resultados de su gobierno, el gobierno de la cuarta transformación, pero hay muchas cosas que están ocurriendo y que necesitamos cacarearlas, necesitamos conocerlas para entender la magnitud de lo que significa esto de primero los pobres. Y le agradezco mucho a nuestro invitado, Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria y Agricultura, que nos acompañe para hablar sin censura. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días y gracias a ti por la invitación a tu maravilloso programa. Gracias, subsecretario. Qué generoso con sus palabras. En el marco del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es importante hablar desde su trinchera de lo que se ha avanzado, de lo que se está haciendo, de lo que se ha logrado y los retos que quedan en este último año del gobierno del presidente. ¿Qué evaluación se puede hacer y qué debemos de presumir? ¿Con qué tiramos aceite, diría el presidente esta mañana, subsecretario? Sí, Vicente. Efectivamente, en materia de rescate del campo y autosuficiencia alimentaria, en estos cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido un cambio radical en la orientación de la política agroalimentaria. Este cambio está determinado porque se plantea como un objetivo central el recuperar la autosuficiencia alimentaria. Esa autosuficiencia alimentaria fue perdida, entregada por los gobiernos neoliberales desde 1982, con Miguel de la Madrid, y sobre todo con Carlos Salinas de Gortari, que desmanteló todos los programas de apoyo al campo e incluyó al capítulo agroalimentario en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y esto generó desde 1994 una progresiva importación de alimentos hasta convertirnos en un país dependiente del 45% de las importaciones del extranjero. Esto, además de generar mucho abandono del campo, generó mucha inseguridad alimentaria y gran vulnerabilidad de nuestro país frente a las presiones hegemónicas del extranjero y también frente a las incertidumbres de la geopolítica y la geoeconomía internacional. Entonces, el presidente plantea, en primer lugar, recuperar la autosuficiencia alimentaria de nuestros alimentos básicos. Ese es el primer cambio de paradigma en la política agroalimentaria. El segundo cambio de paradigma fue poner en el centro de la nueva política agroalimentaria a los pequeños y medianos agricultores, a los campesinos y campesinas de México, que durante todo el periodo neoliberal fueron estigmatizados y considerados como población sobrante, que no cabía en el modelo económico y social neoliberal y que debían salir de sus campos, de sus comunidades para favorecer una reconcentración de la tierra y el agua, los bosques en pocas manos. Es lo que llama el presidente el neoporfirismo, neoliberalismo. Y entonces, con el presidente López Obrador, se pone en el centro el apoyo productivo a este sector de pequeños y medianos agricultores que representan el 85% de las unidades de producción de nuestro país y que también son propietarios de más del 50% del territorio nacional gracias a la reforma agraria y a la constitución de los ejidos y las comunidades. Y en seguimiento de esta política de poner en el centro a estos pequeños y medianos productores, todos los subsidios al campo que antes se canalizaban a una minoría de 10% de grandes agricultores y grandes empresas agroalimentarias, ahora el 100% de los subsidios al campo se canalizan a 2 millones de pequeños y medianos agricultores del país. Ese es un cambio muy relevante. El tercer cambio, Vicente, es transitar de un sistema de producción que ha degradado el suelo y contaminado el agua y producido alimentos dañinos bajo el modelo de Revolución Verde con un uso intensivo de agrotóxicos. Ahora se plantea avanzar en autosuficiencia alimentaria con campesinos, pero con un modelo de producción saludable y sustentable bajo los principios de la agroecología. Eso es lo que impulsó el presidente en estos primeros cinco años y hemos avanzado en buenos resultados tanto productivos como sociales, Vicente. Estoy platicando con el subsecretario de autosuficiencia alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera. Contrario, y la invitación va en este sentido, subsecretario, y ojalá que sean constantes estos diálogos, porque en medio de mucho ruido político la oposición habla de un olvido al campo, al campesino, al agricultor, y usted me está diciendo todo lo contrario, que se está cumpliendo con el rescate a los más desfavorecidos, a los más olvidados. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, subsecretario. Exactamente. Los opositores en realidad están defendiendo los privilegios del pasado que, como yo comenté, ellos canalizaban y capturaban la mayor parte de los subsidios. Esos opositores se esconden o se enmascaran en los pequeños campesinos, pero en realidad defienden los intereses de los neolatifundistas, de los grandes acaparadores de tierra y agua y de las grandes empresas transnacionales, que son las que han sido las grandes ganadoras de este modelo neoliberal en el campo. Lo cierto es que ya no tienen ellos el control de la Secretaría de Agricultura, el control de la Secretaría de Economía, ya no tienen el control de los subsidios al campo como antes lo tenían. Y ahora casi 100 mil millones de pesos se canalizan directamente a 2.8 millones de pequeños propietarios o productores de todo el país. Vicente, te quiero decir lo siguiente. Antes el 90 por ciento de los subsidios iba para el 10 por ciento de los grandes agricultores. Ahora el 100 por ciento va para agricultores de pequeña escala. ¿Qué decimos de pequeña escala? Productores de hasta 5 hectáreas y ellos concentran el 85 por ciento de los subsidios. Y el 15 por ciento restante va para productores de mediana escala, de más de 5 hasta 20 hectáreas. Te quiero decir que también el 55 por ciento de todos los subsidios al campo va a productores en localidades indígenas de todo este país. Antes no solamente los pequeños agricultores estaban olvidados y estigmatizados, pero ahora los pequeños productores y de localidades indígenas son atendidos en sus derechos y en su gran función productiva. También incorporamos el 35 por ciento de los apoyos a mujeres del campo. Normalmente también era un sector invisibilizado, un sector olvidado. Y dado que en los últimos decenios del neoliberalismo hubo una gran migración del campo a los Estados Unidos y a las ciudades, buena parte del proceso productivo recayó en mujeres. Hubo el llamado proceso de feminización del campo, pero ahora estamos reconociendo esa función productiva de las mujeres en el campo, canalizándoles el 35 por ciento de todos los apoyos del campo. Esta masa de subsidios a 2.8 millones de campesinos y pescadores abajo se canaliza a través de seis programas prioritarios. El programa Producción para el Bienestar, que es el programa a mi cargo que apoya a dos millones de pequeños y medianos productores, lo que antes era Pro Agro o Pro Campo. El programa Sembrando Vida, que apoya a 450 mil productores. El programa Fertilizantes para el Bienestar, que apoya a dos millones de productores. El programa Bien Pesca, que apoya a 200 mil pequeños pescadores. Y el programa de precios de garantía, que apoya a productores de maíz, frijol, trigo, arroz y leche. Nunca antes, Vicente, se había canalizado tal cantidad de recursos a pequeños productores de una manera directa, sin intermediarios y sin corrupción, Vicente. Porque el otro tema a destacar, que antes el presupuesto del campo era sujeto a un manejo absolutamente discrecional y corrupto, a todos los niveles. Hoy eso se acabó con el gobierno del presidente López Obrador. Y por eso están enojados los del Consejo Nacional Agropecuario, porque ya no mandan en la Secretaría de Agricultura, ya no mandan en la Secretaría de Economía, ya no controlan los subsidios al campo. Y ahora ya tenemos un principio de justicia para quienes siempre han producido los alimentos que han necesitado el país en sus diversas etapas de desarrollo y quienes además son portadores de una diversidad de conocimientos agrícolas, alimentarios y una gran diversidad social y cultural que está representada por los pueblos indígenas de nuestro país. Y un hecho muy destacado, Vicente, es que en estos cinco años no ha faltado la producción de alimentos en las mesas de los mexicanos, a pesar de que tuvimos la pandemia del coronavirus en el 2020-2021 y en otros países sí se generaron grandes conflictos sociales, saqueos a los comercios, hambrunas y hubo caída de gobiernos por un mal manejo de la política económica y sanitaria. Y en cambio en México tuvimos la posibilidad con el gobierno del presidente López Obrador de encarar esta gran y dolorosa crisis del coronavirus, pero también la caída de la economía de más de 8%. Entonces, el campo mexicano con una diversidad de más de 4 millones de unidades de producción de pequeño y mediano trabajo, de pequeña y mediana escala, perdón, han respondido a este apoyo y hemos tenido la mayor producción de maíz en México en todos estos últimos años. Hemos impulsado la producción de alimentos como nunca en los años anteriores. Los grandes conservadores y los grandes opositores que dicen que la política agroalimentaria ha sido un fracaso, pues ellos han tenido el boom de las agroexportaciones como nunca y se ha generado un superávit en el saldo de la balanza comercial agroalimentaria de 40 mil millones de dólares en estos cuatro años y medio, cinco años del presidente López Obrador y que esto supera con mucho los 10 mil millones de dólares que se generaron en el sexenio de Peña Nieto y ya ni hablemos de los sexenios anteriores porque los saldos de la balanza comercial siempre eran negativos. O sea, le ha ido bien al campo mexicano, sobre todo al de pequeña y mediana escala, bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, pero también le ha ido bien a los sectores medios y a los sectores agroexportadores que tienen, como ya lo comenté, un auge en sus agroexportaciones, Vicente. Don Víctor, entonces...